Hola amigos, hoy queremos enseñaros a Jun, presentároslo. Es uno de nuestros palomitos ex paramixo, que no ha quedado muy bien, pero bueno, hace vida autónoma, pero no queríamos hablar de paramixo virus en este vídeo, sino queríamos hablar de que le falta un ala. Entonces queremos que sepáis los pocos casos en los que hay que amputar un ala. Muchas veces cuando tenemos un problema de ala y el ala no va a quedar funcional para abuelo, muchos veterinarios votan por cortar y ya está, de raíz. Pero queremos deciros que en general van a estar mucho mejor las palomas con su ala, aunque no sea funcional, que cortarla, amputarla realmente. Entonces, bueno, siempre que tengamos un ala rota, ya sabéis, hay que vendar, hay que hacer radiografía, hay que valorar la cirugía, porque es muchísimo más importante recuperar el vuelo, si no, no va a quedar liberable el ave. En caso de que la fractura o lesiones no puedan ser arregladas, pues tendremos un ala que no es funcional. El único caso en general en el que hay que amputar el ala es cuando tenemos una fractura expuesta, esto es, algún hueso se ha partido, ha rajado la piel y está asomando fuera del cuerpo, puesto que cuando eso ocurre, los huesos se oxidan y enseguida se pierde el tejido, se necrosa. Entonces, luego cuando vas a operar, pues ves que ese tejido lo tienes que retirar, por lo cual el ala te va a quedar más corta, etc. Entonces, bueno, podrías acortar el ala y cerrar. O bien, puedes amputar, que no es lo que recomendamos nosotros. ¿Y qué pasa? Porque nosotros tenemos por lo menos 10 amputados de ala, puesto que hay personas que se encuentran una paloma con un hueso expuesto y ahí la dejan. Las palomas son muy fuertes y pueden estar con una infección en el ala y necrosando literalmente el ala entera durante un mes o dos sin llegar a perder la vida en algunos casos. Pero cuando ya llegas al veterinario, el ala está literalmente podrida y en ese caso sí que hay que amputar, evidentemente. Entonces, siempre que tengamos un hueso expuesto, es una urgencia urgentísima veterinaria porque no es solo que hay infección y una entrada de microbios enorme y que es peligroso. Es que el hueso se deteriora muy rápidamente al estar al aire. Entonces, tenemos que ir corriendo a arreglarlo para que el ave no pierda ninguna extremidad ni la capacidad de vuelo. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos decir. Siempre que podamos, conservamos el ala, aunque no sea funcional. Vamos a ver, que se ve muy guapo. Y, por supuesto, no dejamos agujeros y huesos expuestos un mes o dos para que se necrosen todos los tejidos. El ala literalmente entera, que es el caso más habitual por el cual hay que amputar alas porque nos ha ido al veterinario en un mes y medio y cuando ya quieres llegar, aquello es un desastre absoluto y no te queda otra que amputar. Entonces, si no volamos, podemos llevar el ala a caída, revolotear, pero ellas prefieren mil veces mantener su ala, aunque no sea funcional del todo. Les ayuda al equilibrio y, bueno, les gusta su ala, tenerla, como a todo el mundo, amputar es la última opción.